Ah, estás haciendo justo hoy cuando hay una protesta por acá. Sí, los hemos enterado de que venían, que no está autorizada, pero que venía, pero bueno, es igual. Nos ponemos en un rincón y respiramos también el movimiento que hay en la calle y la gente, sobre todo, pues bueno, en estos momentos en Valencia, la consternación que tenemos por todo lo que ha sucedido y bueno, pues es un momento para ver a la gente y ver cómo transita y bueno, pues un poquito ver el momento. Precisamente cómo os ha impactado a vosotros, los artistas, esta tragedia que está viviendo la Horta Sur y distintos pueblos de la comunidad valenciana. Esto se podía haber evitado, tantas muertes, pero siempre dependemos de los mismos y al pueblo no le reflejan nada de lo que le pagamos, entonces, pero es así y seguramente siga siendo así, porque dependemos de ello, de lo que quieran. ¿Qué tal, doña Ana Julia? Hola, L. Sí, aquí he estaciado viendo a Enrique como en su expresión, ¿no? Sí, sí. Y vemos el dibujo que está haciendo el gris, los tonos, los tonos grises que demarcan. Con los que vivimos acá, estamos con esta tragedia encima, ¿no? Nuestra mente, nuestro espíritu está como acontocado. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo, tal, de esos tonos? Estoy, vamos, hoy mismo estoy intentando abstraerme de toda la tragedia. Hoy llevamos 15 días sin ganas de hacer nada y tal. Estamos enfocando desde la agrupación también todas las actividades nuestras para ayudar a la zona afectada. Tenemos varios proyectos, vamos a realizar exposiciones, vamos a donar obras de toda la agrupación para que puedan hacer subastas, de cobrar fondos para los damnificados. Y ahora, bueno, pues esto es la forma un poco de abstraerse de todo esto. Cuando dices abstraerte es un poco, pues, alejarte de la realidad. Sí, sí. Porque ha atrociado demasiado. Sí, realmente la pintura, uno trata de abstraerse de la realidad y expresar emociones. Entonces, por eso no sale una pintura igual un día que otro, porque las emociones son variables. Entonces, hay veces que sale mejor, otras veces que dices lo rompo, porque esto no va a ningún lado. O sea que... ¿Tú vives de este arte? No, no, no. Mira, soy, vamos, digamos, amateur. Aunque sí que hago exposiciones y vendo y tal, pero no vivo de eso. No vivo de eso. Ya. Es una manera de expresarte. Sí. De abstraerte, también, como bien lo has dicho. Sí. Pero igual de tener tu mente ocupada. Exactamente. Es estar un poco concentrado en esto, no estar pensando en todas las noticias, que después llegas a casa en la televisión, todo son imágenes de desastre, de tal, y uno ya está colapsado de todo eso. Bueno, ¿cómo observáis la situación que ha generado este desastre en la comunidad valenciana, frente a la cantidad de muertos, las múltiples y milenarios daños, y que no hay responsables, no aparece? Bueno, la valoración, bueno, se pueden hacer muchas valoraciones, ¿no? Fundamentalmente, vamos, estamos ahora mismo en una época en que tenemos unos políticos que no dan la caja. No dan la caja. Entonces, se ha demostrado en esto, no tanto porque estos desastres naturales suceden cada 40 años. Aquí en Valencia viene una riedad extra, o sea, una cosa que... Pero el problema es que no hay prevención. Entonces, todos estos barrancos que se han desbordado, desde hace más de 15 años, hay proyectos de desvío para proteger a las zonas urbanas. No se han hecho. Sí, por ejemplo, del barranco del Pollo. Hay un proyecto desde hace 15 años que desviaba el barranco del Pollo para enlazarlo con el nuevo cauce del Turia. Se hubiera evitado toda esta tragedia. Por lo mal, se hubieran sido mucho menos. Pero no se hace. Y se hubiera podido evacuar a las personas. Claro. Lo dijeron en Miami con el huracán, que salieron 200.000 personas de Miami. Efectivamente. 200 y pico de... Aquí llevamos mucho tiempo por diferentes ideologías que se oponen a esta cosa. Ahora está de moda el ecologismo. Está prohibido limpiar los cauces. Los cauces llevan cañas, que es lo que ha hecho todo el daño. Las cañas. Y, bueno, pues los gobiernos ahora son muy ecologistas. No se puede arrancar una caña porque te montan. Pues tenemos lo que tenemos. Nos podemos remontar mucho más atrás. En el año 2000... 2000 o 2002, se hizo un proyecto que era el Plan Hidrológico Nacional. Conectaba todas las cuencas y en ella se contemplaban todas las cuencas estas de los ríos Júcar, Turia, etcétera, etcétera, con todos los barrancos, se contemplaba la forma de tenerlos canalizados para que hicieran... Porque hay una cosa que está clara. Esta zona es una zona inundable que el humano le ha ganado a la naturaleza, pero son zonas inundables. Tenemos la albufera, son zonas inundables. Enrique, usted como ya persona que nos está comentando la memoria y la historia, ¿usted cree que el humano es capaz de robarle haciendo tierra, haciendo montón, pero eso es como memoria? Sí. El río, el lago, el mar, los ríos, la memoria. ¿Y no será que se devuelven? Pero si las obras se hacen bien hechas, sirven para esto. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, en Países Bajos le han ganado terreno al mar. Y tal, en Venecia tenemos... Obviamente. Claro, entonces... Pero también te das cuenta, Enrique, que en Venecia ya también el mar es el dueño de lo que está. Sí, bueno, eso es incuestionable. Vamos a ver, aquí en el planeta donde vivimos, ¿quién es el dueño de la naturaleza? Obviamente. Nosotros podemos hacer obras para minimizar los daños que nos pueda causar, pero esas obras, que después, si bien la desgracia y esa obra no sirve para nada, y estaba bien hecha, porque otra cosa es hacer una obra para salir del paso, que no sirve para nada porque se va a... Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo del nuevo cauce del río Turia, que se hizo a partir del año 57, después de la riada de Valencia, y en esta ocasión se ha demostrado que ha sido válido. ¿Por qué? Porque Valencia Ciudad se ha salvado de esta riada por el nuevo cauce. Si no limpiamos los cauces, si se destruyen presas y pequeños pantanos, tenemos esto. Sí, se está estimado bien. Tenemos esto. El problema... Pero bueno, nosotros nos dedicamos a esto. No a la política. Eso está bien. Lo que pasa, lo que sí que está claro, es que debería, por lo menos, debería haber responsables. Y que la justicia... ¿Quién crees que en este territorio de la región de Valenciana, pues aquí hay unos ayuntamientos, aquí hay una generalidad, unos proyectos, planes, muchos recursos, pero no se ve que alguno quiera ser responsable de nada? Responsables son todos. Todos. Porque aquí se vive una política de enfrentamiento. Aquí las cosas se hacen mirando en el voto, no mirando a las personas, pero todos. O sea, es la clase política que tenemos. Entonces, el gobierno de la comunidad, la generalidad, es responsable porque hizo una mala gestión del esto. No hubo información, por las causas que sean, no sé si después la confederación no ha informado, dejó de informar, eso se sabrá al final. Porque como hay muertos, la justicia entrará. Tiene que hasta el final. Y entonces, eso se sabrá. A ver, si informaron, si no informaron, quién tiene más culpa, quién tiene más culpa. Una vez la desgracia se consumó, el gobierno central de la nación tuvo mucha culpa por no asumir la jefatura y decir, me meto todo esto porque la generalidad se vio incapaz. Es que no tiene medios para esto. Quien tiene medios, el ejército, policía, es el gobierno central. Es decir, pero hay dos etapas de desastre. El antes, que se ha podido prevenir con acciones de... Con infraestructuras y de monitoreo y de monitoreo que ya estaba anunciada y el después que era la tensión de la tragedia. Claro. Era la que debían estar todos. Claro. Pero antes había una responsabilidad de carácter preventivo. pero también son todos responsables de eso porque las obras estaban ahí planificadas y dotadas con dinero que la Comunidad Europea pagaba gran parte de eso y ninguno de los gobiernos sucesivos que han pasado, tanto de derecha como de izquierda, han hecho nada. Han hecho nada. Han hecho nada. Han hecho nada.